El Consejo Municipal de Sonzón dio inicio al segundo bloque de sesiones ordinarias del mes de agosto. Durante estas sesiones continuarán recibiendo los informes de cada una de las dependencias de la Administración Municipal, al igual que debatirán 15 proyectos de acuerdo. El día 23 iniciamos el segundo periodo de sesiones ordinarias de este mes de agosto. En este segundo periodo vamos a escuchar secretarios con su informe en el mes de agosto, porque es por ley de escuchar a los secretarios, tenemos radicados 15 proyectos, los cuales debemos darle el debido proceso en este segundo periodo. Tenemos la vigencia futura que es el PAE, que es el Plan de Alimentación Escolar, porque ya que el 11 de noviembre estamos en ley de garantía, entonces por eso se hacen estos proyectos de vigencias futuras, porque se compromete presupuesto del año 2018. Tenemos unos también que son por ley, que es el incremento salarial del personero y del alcalde, y también del personal del Consejo Municipal. Tenemos proyectos que ya su vigencia se venció y están en página, como son la adquisición de 10 motos, un proyecto que se había aprobado que era con la gobernación, aprobado el 50% que era adquisición de tres boquetas y una retroexcavadora. Y tenemos también otros proyectos, como el terreno de Argelia, que este proyecto se archivó porque no se le dio debate, y viene desde febrero, también tenemos este proyecto de ser a título un predio ocupado con una escuela que pertenece a Argelia. Estas sesiones serán transmitidas en vivo y en directo a través de la página de Facebook de dicha corporación, Consejo Municipal Sonson. Invitamos a la comunidad en general para que así estacara al recinto del Consejo, que es donde realmente se da la democracia y donde se incide a la hora de votar un proyecto. Este bloque de sesiones ordinarias se extenderá hasta el día jueves 31 de agosto.